Hola chavos y chavos, de todas las gracias que estamos en otro episodio de Juegos de Internet Aquí estamos con Blood Rage Se basa en todos los aspectos de lo que serán batallas épicas de héroes o personajes famosos Por ejemplo tenemos este, este no De The King of Fighters, a Goku, no sé quién es, el hombre araña, Jason, Freddy Krueger A ese muñeco que no me acuerdo cómo se llama Yoda, tampoco me acuerdo Hall, Scorpion, Transformer, perdón, Optimus Prime, perdón Wolverine, no me acuerdo cómo se llama Tampoco no me acuerdo cómo se llama, tampoco Eso es tampoco, Superman, vale Hay dos cosas que podemos hacer Esto, si se preguntan qué es esto, es que te va a caer un personaje a lector Y aquí podemos crear nuestro personaje Por ejemplo, hacer Jason con un cuerpo de mujer Y así con las piernas Y yo voy a coger a Goku, vale Aquí se están dando los movimientos Que tienes que usar Panda No me acuerdo con cuál golpeabas Ah, ya, ya lo encontré ¿Con cuál golpeabas? No me acuerdo Mira, ahorita estoy con K Por acá Papoamericano Que no me acuerdo con cuál golpeabas Golpeabas con otro botón Pero no me acuerdo Joder, hombre Vale Vale Ah, ya, ya, ya lo encontré Es con Con Oh, rey Skimen, streamen No, si no pasa a nosotros Solo que como un muñeco negro no se ve Vale Vale Con K Y ya le golpeabas Pa Perdón por eso Perdón por eso Si no la gente es turco ¿Qué pasa por aquí? Mira, lo que es esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que quieres que pasen Pues Si estás trabajando No quieres que pase No pasa ni cuantos ¿No? Ahí viene un carro Que me está trolleando Ese carro ya me lleva trolleando Ya lleva mucho tiempo Por aquí No me dejes moverme No me dejes moverme No, no, no Aquí frente No, no Dale Vale, ahí ganemos Vamos Vale Por ejemplo Vas matando por ejemplo Goku Vas matando a otro Y así te vas O sea, ahí él te va dando Los enemigos aleatoriamente Y te puedes jugar Un buen tiempo jugando esto Que si me cuesta un poco Dependiendo que ninguno te toque Aumenta la dificultad Loll Loll Es una moto Perdonad Perdonad Más adelante No se pueda grabar A mi cuartito O algo así Vale Deja de grabar Este Es que los carros La verdad Me desespero un poco Que me voy a perder Voy a perder Voy a perder Vamos No, no, no Ya me ganó Bueno chavos Ya mejor Para el video Menos partidos Puso pausa Y ahí viene otro Para que me va a estar Cojando Estos cojones Vale Aquí dejamos ya este episodio Espero que se suscriban Ey vamos que este juego Empieza a ser ya un show Mira que lanzo Y un pro en este post Pero no escaparás No lo harás Pero no escaparás Más Ey tío Tengo un arma Que te va a gustar